Muy buenas chavales, bienvenidos a este guía tutorial de un nuevo episodio de Pokémon GO Vamos a ver en tiempo real los Pokémon que están apareciendo a través de todo el mundo, ¿vale? Esta página web es como Pokeradar, ¿vale? Se llama Pokécrew, ¿vale? Os dejaré un enlace en la descripción de este vídeo, justamente abajo os dejaré un enlace Y después los demás episodios, episodios de Pokémon GO, de Chockero, vuestro entrenador Pokémon, ¿vale? Justamente en la descripción veréis el enlace Bueno, vamos a comenzar, pues esto es una página web, ¿vale? Como podéis ver aquí Y podemos ver los Pokémon, ¿vale? Los Pokémon en tiempo real, podemos incluso marcar los Pokémon, ¿vale? Porque esto influye de la siguiente manera, ¿vale? Esto trabaja de la siguiente manera Esto trabaja, pues nosotros tenemos, si nosotros hemos visto alguno, pues lo podemos marcar, ¿vale? Y así que ayuda al resto, ¿vale? Esto es como si fuese una comunidad muy grande En la cual, pues los usuarios van colocando los Pokémon que han visto, ¿vale? Entonces podemos saber qué tiempo ha aparecido Si ha sido media hora, hace cinco minutos, seis minutos Como podéis ver aquí en el mapa, este Pokémon ha salido, lo han visto hace... Le faltan, pues sí, quince minutos, ¿vale? Porque cada Pokémon aparece quince minutos Pues esto le quedan, para terminar de aparecer, justamente el que tengo aquí yo señalizado ¿Vale? Estos de aquí, pues le quedan seis con treinta y siete, treinta y seis, ¿vale? Para desaparecer, ¿vale? Vámonos a la zona de Huelva, ¿vale? Vámonos para Huelva, esto está para todo, ¿vale? Para todo el mundo, podemos irnos a cualquier país, ¿vale? Vamos ahí a hacer un zoom, vamos a mirar primero Huelva, ¿vale? Vamos a ver cómo podemos marcar y cómo podemos hacer búsqueda de Pokémon en concreto De nidos también, y diréis, ¿qué son nidos? Pues son cuando aparecen muchísimos Pokémon por una zona, muchísimos del mismo Significa que hay un respawn, una reaparición de ese tipo de Pokémon Y hay una alta probabilidad de que salgan evoluciones Si hay tres evoluciones, de que salgan la segunda y la tercera evolución Vamos allá, vamos a verlo por aquí Yo he estado hace muy poquito en el Parque Zafra Aquí en Huelva, donde está Y había muchos Voltron, ¿vale? Muchos Voltron, estas Voltron que podéis ver aquí Y también esto de aquí, concretamente coincide con esto Hace menos de una hora que he estado aquí Y lo han visto, nosotros pinchamos en uno, ¿vale? Y avistamiento, aquí la han avistado pues hace un día Hace tres días también la han avistado Este que podéis ver aquí La han avistado el mismo pues hace tres días Hace cinco días, con lo cual quiere decir Hay muchos cercanos, hay un nido aquí de Voltron, ¿vale? Y siempre que he pasado por aquí Suelo pasar varias veces en semana Siempre he capturado Voltron De hecho, en los vídeos de conseguir más de 20.000 XP en una hora Aparecen muchos Voltron aquí Con lo cual esto es un nido de Voltron Y los usuarios pues lo indican Hace un día, hace tres, hace tres Lo han visto constantemente y mucho cercano Como podéis ver aquí, ¿vale? Si nosotros queremos añadir un Voltron, ¿vale? Que lo hemos visto, de hecho lo hemos visto pues hace una horita en casa Arriba a la derecha os tenéis que registrar, ¿vale? Si queréis que aparezca vuestro nombre Si no aparece Anonymous, ¿vale? Arriba a la derecha Pondrá registrar, si yo ya me he registrado Y mi nick es YouTuber ClanDGR, ¿vale? Añadimos Pokémon Y ahora nos dirá Nos hará Bueno, aquí va a la derecha Una lista de todos los Pokémon, ¿vale? Y hemos visto concretamente A la bolita esa, eléctrica Vamos a ver, a ver si lo localizamos A Voltron Hay montones de Pokémon Mamma mía, que de Pokémon hay por aquí A ver, a ver, a ver A ver A ver, a ver Si no Ah, que esto está por donde es alfabético Entonces estará por la V aquí abajo Aquí, aquí, aquí Aquí está Venga Le pulsamos Y ahora lo podemos poner donde nosotros queramos Concretamente lo hemos visto aquí en el parque Lo ponemos aquí ¿Vale? Le podemos decir Que lo hemos encontrado por la tarde Por la mañana, por la noche Lo hemos encontrado por la tarde ¿Vale? Por la tarde Y le damos aquí justamente Como podéis presentar De mira Y se coloca aquí Ya está colocado ¿Vale? Si os fijáis Aparece aquí En Visto por Youtube Clan de GR ¿Vale? Hace pues escasos segundos Ahora aparecerá una cuenta atrás ¿Vale? Le quitamos aquí Como que ha aparecido Pues hace escasos minutos ¿Vale? Segundos ¿Ves? Se ha visto última vez En 15 minutos ¿Vale? Por Youtube Clan de GR Se ha visto hace pocos minutos Vamos a ver Si nos vamos Por otra zona Si nosotros queremos buscar Concretamente Voltron Pulsamos aquí Y aparecerán los Voltron Que por ejemplo Han visto por Huelva Esto claramente Es un nido de Voltron Que ha aparecido aquí Por Huelva No han indicado más Vamos a ver otros Los Ratatá ¿Vale? Los Ratatá ¡Uff! Aquí hay un nido claramente Todos los que hay cercanos Un nido claramente De Ratatá ¿Han visto? Pues Lo han visto Vamos a ver Avistamiento Tenemos avistamiento Información Hace tres horas Hace un día Hace tres días Montones de gente Como podéis ver Han visto Ratatá Aquí Justamente aquí Podemos ver también El perrito Ground Line ¿Vale? Vamos a ver Ground Line Avistamiento Claramente A ver si hay un nido cercano Por aquí Por Huelva Nada Por aquí hay varios He visto Mira aquí hay dos perritos Dos perritos Pero bueno Puede ser un nido No Es muy raro Tiene que haber muchos más Ve aquí Justamente aquí Hay un nido claramente Por esta zona Que aparece muchísimo 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 Vamos a irnos Pues a otra parte De España ¿Vale? Como podéis ver Vamos a un zoom Mira Este es el botón Que he puesto yo ¿Ves? Menos 13 minutos ¿Vale? Porque lo he puesto Que ha aparecido ahora Y aparece esa cuenta ¿Vale? A ver Y hay muchos Que aparecen por aquí Hace que la han visto Actualmente Vamos a irnos Podemos ir A cualquier pueblo Vamos a Niebla Por ejemplo Que no es un pueblo Muy grande No sé si alguien Habrá visto O aún Utilizado esta aplicación Porque si no lo utilizáis ¿Vale? Si no lo utilizan Pues no sirve de ayuda ¿Vale? Esto es como una comunidad Que van indicando Los Pokémon que han visto ¿Vale? Mira aquí Han puesto Que han visto un Eevee Pero principalmente Donde más participa la gente Son en ciudades grandes Pero lo podéis utilizar Si estáis en pueblos pequeños Así en ayuda Al resto del mundo Vamos a irnos Por ejemplo Pues a Madrid ¿Vale? Vamos a irnos a Madrid Una ciudad muy grande Y ahora nos vamos a ir A otros países Como veréis Como funciona En cualquier país Porque esto es a nivel Internacional Mira Ese contador Significa que le queda Dos minutos y algo Para desaparecer Este Pokémon Que lo acaban de ver Pues hace Unos trece minutos ¿Ve? Nos vamos para acá Nos vamos a la calle Torta Y han visto Todos estos Pokémon ¿Ve? Han visto Pues un armadillo De estos Lo han visto Pues hace Ponemos avistamiento Y lo han visto Pues hace seis días ¿Vale? No es No es que digamos Y lo han visto Anonymous Anonymous significa Que no está registrado aquí Pero nosotros Podemos indicar Que ha aparecido Un Pokémon aquí ¿Vale? Y nos aparece Nuestro nombre Nos vamos por ejemplo Para ver Si hay un nido cercano De algún Animal Mira Pidgey Aquí hay varios Pidgey No es que digamos Que sea un nido Porque tiene que aparecer Muchos Pidgey Que han visto Mucha gente O el mismo Lo ha visto durante Pues muchos días Y demás ¿Qué tiempo duran los Pokémon? Pues duran 15 minutos En cada sitio Luego se van cambiando ¿Vale? Este Pues lo han visto Ahora mismo Esta persona Una persona Vamos a ver Lo ha visto Avistamiento Concretamente Lo ha visto En dos minutos ¿Vale? Este Anónimo Bueno No sabemos quién Lo acabo de ver Aquí claramente Hay un nido de Pidgey Hay muchos Pidgey Aquí alrededor Hay un nido de Pidgey Soltamos aquí Si queremos concretamente Buscar un Pokémon Como hemos puesto antes En nuestra ciudad Vamos a ver El Kabuto este A ver A ver Pues aquí han visto Un Kabuto Aquí otro por aquí Otro por aquí ¿Vale? Aquí Aquí un nido de este De este animal De este bicho Hay un nido claramente Aquí Aquí en el parque Aluche En Madrid Hay claramente Esto ¿Y cuándo han aparecido? Pues avistamiento Hace Vamos a ver Este Lo han visto Hace 7 horas Hace 15 horas Queremos ver Pues Goldback Bueno aquí están Todos los Pokémon Toda la lista de Pokémon ¿Vale? O si queremos buscar Uno en concreto Venonat En fin Tenemos Una lista De Pokémon enorme Rinoor Este es raro ¿Vale? El rinoceronte Vamos a pincharlo aquí Aquí Y mira Tenemos un claramente Pues por esta zona Pues un nido Que aparece constantemente Esto Avistamiento Pues lo mismo Aparece hace 3 horas 16 Hace un día Hace un día Apareció también varios Un día Otro día Ayer Apareció unos cuantos Un nido Ahí por esta zona Si ustedes lo veis Pues lo pincháis ¿Vale? Para ayudar un poquito A la comunidad ¿Cómo se llama la página web? Porque quiero que os dejaré Un enlace Como he comentado Al principio del vídeo Justamente en la descripción De este mismo vídeo Va un poquito Lagueado La verdad es que va Un poquito Lagueado De España Nos vamos a ir Pues nos vamos a ir A ver Vamos a cruzar el charco ¿Vale? Vamos a irnos A ver A ver Que cargue un poquito Esto A Florida Vamos a irnos ¿A qué país? Nos vamos A México ¿Vale? Esta zona de México Pues no sé Vamos a irnos Aquí 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 Aparecen bastantes Pokémon Aquí es muy activo Esto Los usuarios En esta página Esto ha aparecido Pues a Como podéis ver Tiempo para que Desaparezcan Como podéis ver Hay muchísimos Pokémon Aquí Si queremos Por ejemplo Buscar uno Concretamente El Dodrio ¿Vale? Dodrio A ver Aquí Un nido Claramente Aquí En este parque En Avenida Michoacán ¿Vale? Parque México Claramente Aquí un nido Hay muchísimo alrededor Yo diría Que hay por lo menos 15 Más de 15 avistamientos En pocas horas Pocos días Hace un minuto Hace 7 horas Aquí 11 horas Hay bastantes avistamientos Y así pues Con todo Lo ideal pues Es registrarse Y O no Reis Bueno Entonces Pues esto Ya sabéis Es muy fácil Para hacer búsqueda Y lo ideal Que ustedes Colaboréis En esta página Para pues Indicar los Pokémon Que van apareciendo Yo por ejemplo Lo haré en mi zona Y la zona que vea Pues he visto Capturado este Pokémon Este otro Pokémon Por lo menos Principalmente Para ayudar A los demás usuarios ¿Vale? Y saber Dónde están los nidos Principalmente Por si Queremos evolucionar Un Pokémon Pues irnos a esa zona Y capturar mucho O si tenemos La opción De capturar Una evolución Alta De ese Pokémon Pues también ¿Vale? Aparecerá En los nidos Suelen aparecer Si tienen varias evoluciones Todas las evoluciones De ese Pokémon Así que nada Chavales Espero que os haya gustado Esta guía Tutorial Vídeo Ya sabéis Os dejaré el enlace En la descripción De esta página web Y lo podéis mirar Ustedes ¿Vale? Así que nada Un saludo Compartan este vídeo Favorito Suscríbanse Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!